Pues, en realidad, me gustaría comentarles dos cosas. La primera, y que se refiere a lo que decía tu compañero, nosotros pasamos por un proceso de inducción en el año 2019, donde se nos entrevistó, donde entregamos nuestra documentación, y que justo, ¿no? O sea, es muy extraño que mágicamente perdemos nuestras habilidades para estar en los puestos que habíamos desempeñado durante dos años y medio. Y la segunda cosa es que cuando nosotros ingresamos a la universidad, la directora dio su palabra de que nos iba a regularizar en la contratación, porque en ese momento estaban justo las universidades arrancando. Todas y todos confiamos en su palabra, realmente necesita volverse inclusiva. Sin embargo, pues, ahora tenemos la sorpresa de que en recientes declaraciones ella dice que no, que ya no hay posibilidad de poder hacer un reconocimiento de nuestros derechos laborales. Y aquí cabe señalar que en el decreto de creación de la universidad, que fue el 30 de julio del 2019, ahí está estipulado en el artículo 13 que nosotros estamos o deberíamos de estar contratados conforme al artículo 123, apartado A. y de pronto hay un desconocimiento. Voy a ser muy sincera y particularmente yo creí que en algún momento nos iba a regularizar y que bajo esa circunstancia nosotros íbamos firmando siempre terminando nuestras labores. Es decir, si nosotros laborábamos de enero a junio, firmábamos hasta junio nuestros convenios. Y creíamos en la palabra de la directora de que nos iba a regularizar. De hecho, en muchas ocasiones se nos pidió documentación para hacer esto y pues ahora es un desconcierto que nos dice que nosotros solamente somos beneficiarios de un programa, ¿no? Algo tan terrible porque también este gobierno pues está apostando a otro tipo de relaciones laborales, ¿no? Y en ese sentido, pues, que nos desconozcan el organismo, pues, nos sorprende mucho a nosotros porque, insisto, seguimos apostando a este proyecto de universidad. Creemos que es necesario, creemos que es necesario construir una universidad de calidad con personas preparadas, ¿no? Y también en ese sentido hay que resaltar que, pues, tenemos licenciatura, maestría, doctorado, además de varios años de trabajo de campo que hemos realizado en organizaciones civiles, en instancias gubernamentales. Con todo respeto, les quiero preguntar, ¿luego se manejan ahí, hay mal información o se maneja que esto quizá también sea un asunto político? Que se esté ocupando a los profesores para golpear al presidente o a la 4T o, en este caso, desprestigiar a las VBJ, ¿no? Que también es la finalidad muchas veces. En este sentido, necesitamos, queremos ser súper enfáticas. Esto no es un movimiento que esté siendo manipulado por algún grupo de poder para atacar a la presente administración, a la 4T. No, esto simplemente nace y creo que sí es bien importante que se oiga claro fuerte.